Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo están en casa? Hablemos de lo que nos pasa. Hoy tenemos un invitado súper especial que nos acompañó muchísimo tiempo. Yo sé que ustedes esa cara van a reconocer en cualquier lado. Es una persona muy disciplinada, de repente sin filtros. Tenemos la costumbre de traer gente sin filtros aquí y queremos hablar de cosas interesantes, de cosas que nos puedan ayudar a crecer y a trabajar y a cuidar nuestra salud mental. Estamos con el doctor Guillermo Sequera. ¿Cómo estás, doctor? Un aplauso. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Lucía, buena invitación. Y bueno, después de mucho tiempo me parece que estoy frente a una cámara, estoy nervioso. Te sentíte en tu casa, doctor. Gracias, gracias. El doctor Viral, te dicen, por recuerdos de la pandemia. ¿Cómo tomás eso? Y es simpático. De hecho, vi un meme que tengo guardado luego, que es el colmo de un epidemiólogo es volverse viral. Sí. Es espectacular. Y mi foto ahí, ¿verdad? Sí, 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 ¿no? Lindo recuerdo. Terminamos ya la pandemia, doctor. ¿Cómo ves eso? Sí, la verdad que desde mayo de este año, verdad, cuando se confirma el fin de la emergencia, digamos, porque de hecho el virus está expandido por todo el mundo. Hay brotes siempre. En Paraguay tenemos casos de COVID todos los días. En todas partes del mundo hay aumentos, hay descensos, o sea, el virus vino para quedarse, pero dejó de ser de una emergencia. Entonces, podemos decir que hay una pandemia porque están todos los continentes, en todos los lugares hay casos, pero está dentro de lo esperado, ¿sí? Hay fenómenos de salud en general que están distribuidos por todo el mundo y son problemas pandémicos, ¿verdad? Pero como emergencia como tal, dejó de ser y, bueno, ahora hay otros problemas, ¿verdad? En China están hablando también de una neumonía infantil. Eso va a venir a cada autor, porque de repente nosotros decíamos el coronavirus no, pero vino. Sí, tal cual. Estamos atentos a lo que pasa en China, ¿verdad? Sí, recordemos que China ahora está entrando en su primer invierno, pero ahora van a entrar en el invierno ellos, pero es su primer invierno después de tres años de estar encerrado. Entonces, como la política es COVID-0, que duró muchísimo tiempo hasta este año, esta es la primera vez que ellos van a entrar sin restricciones, digamos. Entonces, hay como, nosotros sufrimos también eso cuando salimos de estar en cuarentena y tuvimos nuestra primera ola de virus respiratorio, se aclararán que todos los niños fueron los que se enfermaron. Todos esos niños que no se enfermaron durante la pandemia COVID, porque COVID, la verdad que fue más una enfermedad de adultos, y los niños, prácticamente, los pediatras no trabajaron, mi señora, los pediatras no trabajaban, luego, ¿verdad? Pero después, cuando terminó la pandemia, se acabaron las restricciones, todos los otros virus que estaban esperando que COVID se vaya, ¿verdad? Y que la gente empiece otra vez a no limpiarse las manos, a no usar más tapabocas, a tener contacto, ¿verdad? Fue un boom ese primer invierno y los niños de Paraguay sufrieron más el post-COVID que el COVID. Sí, ¿y vos cómo viviste ese modo coronavirus, el modo COVID? ¿Cómo te cuidabas? ¿Te afectó emocionalmente en algún momento duro de la pandemia? Totalmente, es como todo, ¿verdad? Y más con el peso de ya ser una figura pública, ¿verdad? Que ahí nomás yo me empecé a ser famoso, entonces, no podés, ¿verdad? Te ponete bien el tapabocas porque miraban cómo usan tapabocas, ¿verdad? Se me caía con la nariz o qué, ¿verdad? Si otros se quedan usan mal, ¿verdad? ¿Qué va a ser el resto, verdad? Entonces, sí, sí, mucha, mucha, sentí mucha presión también al respecto, ¿verdad? Más allá de lo que tenía que hacer, ¿por qué tenía que hacer, verdad? Por ser personal de blanco, por ser una de las primeras personas que tenés que vacunarte, ¿verdad? Hay que tener, ponerte tus refuerzos, estar atento de todo lo que es la distancia, la higiene, el uso del tapabocas como fue en ese momento, ¿verdad? Sí, fue una experiencia estresante, estresante en todos los niveles. Nosotros vivimos entre dos nomás en mi casa, ¿verdad? Pero me imagino las familias grandes, ¿verdad? Un familiar que estaba enfermo y estaba encerrado en sus pies, se le ponían la comida debajo de la... Eh, después... Fue terrible, doctor. Y a vos no te llamaban, no te pedían que te cuides, tus familiares más lejanos. Sí, la verdad que sí. Mira que tengo una amiga que está fuera del país y me escribió, me ofreció servicios de... Así, telemáticos, ¿verdad? Online para hacer todo lo que es soporte emocional, psicológico. Tuve un par de reuniones, más allá de la amistad, con también alguna técnica terapéutica, ¿verdad? Sí. Hoy en día se normalizó más el acudir al psicólogo, el sostenerse a alguien, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Antes, la verdad que a nuestra sociedad lo veía como algo, tenés una enfermedad, estás mal, ¿verdad? Y hoy se tiene como más hoyo que un soporte para tu vida diaria, para tu vida profesional, ¿verdad? Hoy los equipos de fútbol tienen un soporte psicológico, ¿verdad? Se tiene como en cuenta que tu bienestar pasa mucho por tu estado mental y cómo podés resolver tus conflictos, ¿verdad? Doctor, ¿y cómo vos manejaste esos momentos difíciles? Porque había días en que vos decías las cifras de personas que fallecían. ¿Cómo era pararse enfrente de todo el mundo? ¿O siempre fuiste así, extranjido? No. Fue la primera vez. La verdad que fue un poco atropellar ese escenario. No tuve ningún tipo de entrenamiento. Sí, me considero una persona tranquila, o lo disimulo muy bien, vamos a decir. ¿Verdad? Sí fue... Sí era difícil estar solo los primeros, el primer tiempo de ese primer semestre y la primera mía. El inicio de la pandemia, yo estaba solo, justamente mi señora estaba en otro país haciendo sus estudios. Y nosotros hacíamos las proyecciones de mortalidad, de lo que podía haber, de cuánto necesitábamos para hacer compras y todo esto. Las proyecciones hablaban de muchísimos muertos, muchísimos. Y yo veía esos números y no podía decir. ¿Verdad? Hacíamos escenario pesimista y el más lindo. El más lindo era terrible. ¿Verdad? Y cuando te preguntaba en los medios, te voy a ser sincero, yo bajaba, ¿verdad? Decía lo más lindo, ¿verdad? Y eso era, ese era el más lindo. Y decía, prepárense para esto. En realidad, yo tenía en mi cabeza otros escenarios mucho más feos. Que por ahí era, por ahí nunca iban a ocurrir. O por ahí no ocurrieron por otras circunstancias. Pero esa es la ciencia que yo hago, que tiene su rango de error como toda la ciencia. Y yo visualizaba eso. Entonces, para mí era llegar a casa. Y como no había luego encuentros sociales en años, tenía con quién evacuar eso, ¿verdad? No tenía conciencia. Y me acuerdo, me acuerdo, era bañarme, entrar a mi casa, no había nadie. Bañarme, solo ahí, que me cae la ducha. Y llorar, llorar, todo lo que podía, ¿verdad? Eso fue allá, marzo, abril, mayo. Esos meses, esos meses fueron los más difíciles. Porque la incertidumbre era más grande. Después, obviamente, fuimos entendiendo mejor este virus. Cómo se contagiaba. No había que estar poniendo alcohol a todos. Lo que comprábamos, tocábamos, ¿verdad? Vimos aprendiendo. Y ahí la incertidumbre fue bajando. Igual, igual se enfermó muchísima gente. Falleció bastante, ¿verdad? Esos números que me decían de mortalidad. Decir que habían muerto más de 100 muertos, 120, 130. Ese llorar para vos fue un desahogo. Sí, 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 no sé. Sí, creo que sí. O sea, era inevitable, no podía atajarme. Porque no solamente no eran números, era gente. Podía ser tu mamá, podía ser, no sé, tus hermanos, tu familia, gente que conoces, gente que amás. O sea, los muertos iban a estar entre esos, ¿verdad? Entonces, ahí era cuando esos números eran, entender que estás diciendo, murieron tantos, ¿verdad? Y entre esos hay familiares, hay amigos, ¿no? A veces parece como que reducimos al número, sacamos un promedio, ¿verdad? Y es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, la verdad que fue difícil. La verdad que es un tema bastante sensible, doctor, teniendo en cuenta que estamos en unos meses finales del año, donde hacemos ese recuento de cosas que nos pasaron y las pérdidas de repente. ¿Qué le recomendás a esa gente que de repente emocionalmente tuvo que vivir ese momento y ahora está saliendo de eso? Hay familias que perdieron a sus padres, hay muchísimos niños huérfanos. Principalmente estas familias que dependían más bien de los abuelos, que los abuelos no estaban, que fueron los que más mayores de 50, 60 años, fue prácticamente el 90% de la mortalidad cedida en ese grupo. De todos los que murieron, el 90% es de 50 años para arriba. Entonces, muchísimos papás, mamás y abuelos se fueron, tíos, muchos, muchos huérfanos. Yo creo que más que ellos, la familia que tiene, que conoce un niño, un familiar en esa situación, una niña o un adolescente o un colega, un compañero, un amigo, ¿qué pasó? O sea, de quedarse solo, sin soporte familiar, por la manera que tenemos que ponernos. Yo creo que más el llamado del individuo de qué hacer uno, que tengo poco que decirte, verás, mis herramientas psicológicas, terapéuticas no son muchas para ofrecer, pero sí yo creo que el otro, el prójimo, el que tiene que dar el paso también. Todos sabemos quién perdió a su papá, por lo menos los que sabemos, ¿verdad? ¿Quién perdió a su papá, quién perdió a su mamá, quién se quedó solo? Acerquémonos, ¿verdad? ¿Qué me necesita? ¿Qué te puedo ayudar? Estoy aquí, a un chat, ¿verdad? A un mensaje, llamarme a cualquier cosa. Creo que esas cosas no tenemos que perder, ¿verdad? Genial, doctor. Me parece muy bien ese consejo, muy acertado. ¿Y alguna vez no pensaste en renunciar, doctor, en esos momentos así candentes? Claro que sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente, y principalmente cuando el ministro Mazoleni, ¿verdad? Al paso al costado, como parte de su equipo, todos presentamos la renuncia y... Pero antes también, ¿verdad? Estoy preparado para esto, la pregunta... A ver, yo sí quería ser director de vigilancia, me formé a ser director de vigilancia. Y cuando entré a vigilancia, cuando volví a Paraguay, me metí en vigilancia y... Ah, un día voy a ser director, pero allá cuando tenga 50 años, ¿verdad? Me tocó un poco más joven, pero nunca pensé que iba a tener una epidemia de dengue gigantesca del COVID. Una pandemia, ¿no? Chikungunya, como tuvimos. Impresionante, ¿verdad? Yo ya hasta creo que yo es lo que soy la yeta, por eso lo doy el paso al costado, ¿verdad? No, doctor, ahora está trabajando a otro lado, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poquito dónde estás? Así es, estoy trabajando para la OMS en todos los temas relacionados a emergencias de salud, principalmente para las Américas. Ahora me encuentro apoyando al Ministerio de Salud de Chile en lo que es todo lo que es preparación para sus emergencias, principalmente obviamente a todo lo que son virus, para prepararse para una próxima pandemia. Estuve apoyando mucho en todo lo que es brote epidemiológico de lo que fue las Olimpiadas de Santiago, ahora las Olimpiadas, ¿cómo se llama? El Preolímpico o algo así, ¿verdad? Juvenil. ¿Astuviste ahí, entonces? Estuve ahí, ¿verdad? Estuve un poco con algunos de la delegación de Paraguay también, pero bueno, trabajando como una agencia internacional. Doctor, ¿y cómo son las cosas de la vida? Porque voy a ser economista. ¿O cómo fue para que seas doctor? ¿Era tu sueño? Sí, no sé. Sí, alguna vez en niño me habría dicho, creo que sí, dije que quería ser médico, pero tampoco estaba tan convencido. Sí, la verdad que me iban bien con las matemáticas. Y detrás de la matemática yo veía otras cosas, ¿verdad? O sea, veía cómo se movía el mundo, cómo también la gente se enfermaba, se moría. Por eso ahora termino siendo epidemiólogo. Yo creo que después se juntó un poco con la economía, ¿verdad? De hecho me fui a la Facultad Nacional de Economía y después de unos meses decidí aplicar a medicina y tuve la suerte de ingresar en la primera vez en la UNA. Y bueno, la carrera no es que fui un alumno excelente, normal, mediano, pero sí los números siempre me gustaron. Y al descubrir, ¿sabes? Que yo no conocía la epidemiología como tal. Sí como una materia, pero no en su uso en la salud pública y todo esto. Y en la investigación mucho, ¿no? Para sacar como cuando una idea es contundente o no, cómo encontrar evidencia y cómo darle un significado a todos los patrones, algo que está ocurriendo. Cómo meter la matemática ahí como ciencia dura, explicar algo que es ciencia blanda, ¿verdad? Me apasiona todo eso. Y lo descubrí un poco más después de viejo. ¿Vos no viviste esa presión del ingreso, de medicina? O sea, hay muchas emociones ahí en esa carrera. Sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? A alguien le dije alguna vez, en el periodo de pandemia, creo que sentí uno de los estreses más grandes en el día, que me hizo recordar del periodo del ingreso. Obviamente mucho más joven, 16, 18 años, con menos recursos psicológicos y de conocimiento, lo que estaba estudiando ahí. Pero en ese momento yo sentía que, voy a hacer una metáfora que puede ser graciosa, sentía que tocaba un libro y ya sabía lo que decía. ¿Viste así? Leía algo y tan rápido entendía todo. Estaba con un nivel de concentración. Porque disfrutabas también de eso. Sí, lo sufría también, ¿verdad? Había un estrés, pero estaba con un nivel de estrés, ¿verdad? Yo creo que el estrés y toda esa liberación de adrenalina, de cortisol, que no puede durar por mucho tiempo. Porque si dura mucho tiempo te enferma también. Sí. Pero yo siempre digo que la adrenalina es la hormona del conocimiento. Se ríe mucho. A veces mis alumnos, yo doy clases en la facultad de medicina. Y ese nivel de estrés te hace captar muchas otras cosas. Te vuelve real, te llega más a sangrar el cerebro. Estás más inteligente, ¿verdad? Yo sentí que algo parecido me pasó durante la pandemia. Así como en un nivel de concentración de, leía, no sé, 3.000 páginas por día sin problemas, sin, con el mismo nivel de concentración. Obviamente eso después me hace pedir yo un permiso. No sé si te acordás, Rocío. 2022 más o menos me estaba terminando, me perdí unos meses y volví otra vez. Este 2023. O sea, te tomaste un descanso. Sí, mentira. 2021 para 2022 fue. Sí, unos meses. Me pedí un permiso, sin goce de suelo, salir luego del país. Sí, porque realmente me agotó, me agotó, ¿verdad? De estar hiperconectado con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Con todos los colegas. Teníamos 1.500 grupos de WhatsApp del mundo en todos los idiomas, ¿verdad? Y sabes de todas las redes sociales, cómo hoy llega la información. Después de ver el nivel de evidencia, esa información es de calidad o no es de calidad, tener ese criterio. La verdad que ese nivel me quemó un poco. Me quemó y tuve que parar. Tuve que parar unos meses. Dios, no. Tantas cosas que pasaste, doctor. Y no sabíamos. Y ahora estamos como que uniendo los cabos. De la vez, Rocío, porque me haces decir, yo también me estoy dando cuenta. Estoy sintetizando lo que me pasó. Yo lo iba haciendo nomás. No era ni un plan, ¿verdad? Ahora voy a hacer esto porque no. Bueno, iba ocurriendo y hoy, así como toda entrevista o algunas reuniones, son momentos que me ayudan a procesar, a digerir un poco, ¿verdad? Sí. Esas etapas. Y en el tema de salud mental, doctor, también, dentro de lo que es tu trabajo, hay una pandemia ahora. ¿Cómo los demás colegas están trabajando eso? ¿O es secundario? Sí, totalmente. Se habla mucho, se hace muy poco. No solamente en Paraguay, en el mundo. Pero bueno, por lo menos se habla. Antes no se hablaba. Antes no se hablaba. Era un tema tabú, la salud mental. Como decíamos, ir al psicólogo era de tener una enfermedad, era patologizante. Hoy es un soporte necesario. Se admite como eso. Se habla. Ahora, es una epidemia. Siempre fue. Pero yo creo que ahora es una epidemia que está en ascenso. Lo vemos con el aumento de suicidios que hay. Epidemiológicamente lo podemos estudiar y vemos. Algunos estudios lo hicimos con algunos alumnos de la facultad o también desde la dirección de vigilancia, los datos de cómo se está comportando el suicidio, que es el elemento más duro y más fuerte, ¿verdad? Crudo de la salud mental, el suicidio. Está en aumento. En aumento año, mucho antes de la pandemia. Con la pandemia vamos a ver los efectos ahora, recién, no inmediatamente. Pero si vemos depresión, si vemos nosotros el nivel de estrés que tenemos hoy, la verdad que, y lo que ya nos dice la sociedad, es un poco más desarrollada en ese tema. Sí, es algo que está en aumento y que el abordaje, Rocío, tiene que ser superior a lo que ofrece la salud. O sea, yo creo que no podemos poner toda la responsabilidad en tener más psiquiatra, más psicólogo. Es importante que aumente esa respuesta del sistema de salud. Pero no puede resolverse con más psiquiatra para que estén más dando pastillas y todo. Tenemos que entender que estamos en una sociedad que cada vez nos exige más o que nos pusimos unas varas que son ficticias, culturales, ¿verdad? Y que nos obliga a tener un nivel de estrés que nuestros padres, nuestros abuelos no tenían. Y los niños cada vez más. Entonces, una sociedad súper competitiva, mucho más productiva también. ¿Verdad? Produce más en términos económicos y obviamente genera más ganancias o para el sistema o para la persona. ¿Verdad? Hoy la gente recorre el mundo, o sea, tiene esas metas así que son súper estresantes. Y si no hace eso, uno se frustra, ¿verdad? Entender que no es tan importante más que nosotros. Esas son las cosas que hay que discutir, ¿verdad? En la academia, en la escuela, no pienso de ello, ni siquiera en la academia así intelectual, sino en la escuela. Hay que hablar de eso, ¿verdad? En el barrio, ¿verdad? El país tiene que hablar de esto, en la parroquia, en la comunidad hay que hablar de estas cosas. ¿Verdad? Esto, yo creo que el nivel de contención está en el barrio. Y eso se está perdiendo también, Lucía. Yo no le conozco más a mi vecino como le conocía antes. ¿Verdad? Nos mudamos todos, vivimos en un barrio de desconocidos. Es muy diferente a la sociedad de nuestros padres. Como que tenemos miedo de abrirnos a los demás hoy en día. Es más competitivo. Es una sociedad más violenta. Hay más violencias, es cierto. Y es más competitivo, como parte de una sociedad más violenta. Sí ganas más dinero, sí haces un montón de cosas que no hacían tus padres o tu abuelo porque no tenían acceso. Pero eso cuesta esto. No solamente en dinero, sino también en dolor y estrés y todo. Así, miren, tenemos un juego. Queremos, en frente tuya hay una caja, queremos que la abras. Ok. ¿Otra caja? Sí, otra cajita. ¿Qué hago? Abrila. ¿Abro otra vez? Sí. Son algunas preguntas que queremos hacerte, que nuestro equipo preparó. Si puedes sacarte a una. ¿Al azar? Al azar. O la que está arriba. No hay una que está colocada ahí arriba, no sé si. Sí, bueno, me tiré. No pilló todo acá al doctor. ¿Puedo mostrarle la cámara, doctor? ¿Qué te hace sentir alegría? Sí. ¿Puedes respondernos, doctor? Bueno, no sé, puedo ser muy superficial como puedo ser muy profundo, no sé qué querés. Las dos cosas, ¿verdad? Lo que vos quieras, lo que sientas. A ver, alegría. Sentí muchísimo cuando Limpia le ganó a Flamengo, por ejemplo, lloré todo en la cancha, ¿verdad? Y qué bien hace ese tipo de cosas. Una cosa superficial, ¿verdad? Pero hay estas cosas también, que puede ser un partido de barrio, estar con tus amigos, reírte de tontería, ¿verdad? Disfrutar más. Disfrutar. Esto yo creo que no tiene precio, ¿verdad? Yo creo que no tiene precio. Pero en términos más profundos, sí, y yendo un poco a lo anterior, ¿verdad? Si se juntan un poco los superficiales profundos ahí, el encuentro, ¿verdad? El encuentro con tu familia, con tus amigos, con tu barrio, con lo que uno pertenece y que estemos bien compartiendo, ¿verdad? Eso es demasiado sano, ¿no? Eso genera muchísima salud. Obviamente salud mental, ¿verdad? Y todo eso, no sé, descarga un montón de hormonas y te calma, ¿verdad? Compartir. Escuchar también problemas del otro, ¿verdad? Pero también compartir, ¿verdad? Que uno no es único. Yo creo que estas cosas hacen bien. Gracias, doctor. Seguir nomás. Doctor, eso de salud mental es estar bien, ¿verdad? Porque siempre hablamos de trastornos. Sí. Pero salud mental es... Yo creo que salud mental tenemos que pensar como algo positivo, ¿verdad? Se dice salud mental ya pensaba en una enfermedad. Sí. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Salud mental es un estado de bienestar, ¿verdad? De cognitivo y es muy de tu capacidad de subjetiva de cómo te sentís. Porque vos podés ser diabético, podés estar lisiado, ¿verdad? Podés tener unas piernas, una silla de ruedas. No sé. Pero podés ser muy feliz. ¿Sí? Es cierto, no vas a poder jugar un partido de fútbol y te vas a poder pichar por eso. Pero uno entendiendo sus limitaciones y hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede hacer a través de eso. Uno puede generar alegría en los demás con eso, ¿verdad? Enfocándose en lo bueno, ¿verdad? Exacto, exacto. Hay otra pregunta. ¿Seguí, no? Ok. Ahí nos van a indicar cuándo... ¿Qué fue lo más arriesgado que hiciste en tu vida? ¿Qué fue lo más arriesgado que hizo Guillermo Sequera? En cualquier época, lo que se tenga en la mente. Está en muchas cosas que vienen, ¿verdad? Una de las cosas así más... Yo me fui a vivir a... En África, estuve trabajando así en... En Mozambique. En Mozambique. Pero para mí, yo estuve un año trabajando en Venezuela, 2006, en el Amazonas venezolano. Y en algún momento dije, pero qué loco que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Y la verdad, pues, riesgo vital porque era trabajar con comunidades indígenas y era... Ahí en el monte, así como... En el monte, dormíamos en... Sin chorro, le dicen ellos, en hamaca. Era tipo hamaca paraguaya, como se dice. Y era vivir en esa comunidad. Yo era el médico de la comunidad. Íbamos de comunidad en comunidad, ¿verdad? Con antropólogos, trabajando un poco todo el tema de salud de estas comunidades. Y sí, tuve riesgo vital de... Trasladados en helicóptero en esa zona de... Víboras, serpientes, había indígenas que no tiraban flechas porque no querían que nosotros nos bajemos, ¿verdad? Entonces me mostraban, no, traemos un médico, ¿verdad? Y yo era el que entraba ahí, ¿verdad? Ah, bueno, un médico sí. Como el médico, en todas las culturas, ¿verdad? Ah, es bien recibido. Ah, bueno, sí, tenemos este problema. Tampoco yo le solucionaba mucho. Para mí fue un poco así, Dios mío, ¿qué estoy? Si le cuento a mi mamá dónde estoy, me va a... Y fue una experiencia muy linda. Como médico, porque fue un... Fue ver otras maneras de entender salud de enfermedad. ¿Verdad? Porque era hablar también no solamente con la comunidad de sus dolores, tratar de curar sus dolores, sino hablar con los chamanes. Ahí como ellos curan. Como ellos entienden que una enfermedad... ¿Cómo ocurre la enfermedad? La fisiopatología, que nosotros podemos entender de que... Qué sé yo, entró un germen y se está generando una sepsis, ¿verdad? Como ellos... No, no es así. Es cuando el espíritu está dejando el cuerpo. Y vos como médico tenés que salir de tu cuerpo y ir a buscar su espíritu. Y esas discusiones... Para mí, en un momento no entendía, pero después las disfruté. Y de cómo explicamos el mundo, ¿verdad? Para mí fue de una escuela, ¿verdad? Bajo riesgo de que me muera una serpiente, ¿verdad? Pero fue una experiencia de vida. Fue arriesgado. Muy linda, sí. Qué bueno. Otro, doctor. Si tuvieras que elegir una palabra que te define, ¿cuál sería? Dios mío. Esa pregunta es clave. ¿Cuál sería? Pucha. Si pensás en un animal de la naturaleza, ¿cuál te gusta o con cuál te compararías? Y mira... Yo creo que un... Yaguá Delmer. Que tiene su encanto. Que tiene su encanto, claro. Claro, claro. Eso iba a decir. Pero sí. Sí, algo así. Un perro sencillo, ¿verdad? Pero ahí va a estar para morderle a quien te va... A quien le va a joder a su amo, ¿verdad? Para cuidar. Sí, creo que sí. Otro, ¿verdad? Se sacó de abajo ahí para eludir el que está hacia arriba. Tengo miedo el que está primero. No, tranquilo. ¿Qué haces ante una injusticia? Vos sos catalogado como Contrera, doctor. Contrera, chévere. ¿No te gustan las historias? Contrera, me surdo, todo. Siempre digo que me tocó vivir y trabajar en países, en el caso de Venezuela, ¿verdad? Donde está, imagínate, Chávez, ¿verdad? Un país de izquierda, ese sigue siendo. De ir también a ser alumno, a unos... Trabajo de campo en territorio, en Cuba. Mozambique es un país socialista, Guajú, ¿verdad? Y después también estar trabajando en Estados Unidos. Tuve periodos de mi vida trabajando en Estados Unidos. Trabajando en España, ¿verdad? Y en diversos países también, en Latinoamérica. Y aprendí como que la distancia me dio, o la experiencia me dio, que la definición de izquierda a derecha depende mucho más del observador que le está jugando de izquierda a derecha, que es lo que uno es. O sea, estás más a la derecha o izquierda del que está diciendo que sos de izquierda. Probablemente en Paraguay sí soy de izquierda, porque la mayoría, yo creo que me juzga desde derecha. Pero en otros países de izquierda yo era de derecha, ¿entendés? A eso voy, en un país de izquierda, no, pero vos estás diciendo comentarios que son súper de derecha. Y bueno, así soy yo. En mi país yo soy de izquierda, acá soy de derecha. A lo que voy, pero vayamos a la injusticia, ¿verdad? La injusticia sí, no sé, me da mucha rabia. No sé cómo voy a simular a veces. ¿Pero defendés o te callás o cómo actúas? Sí, no soy de reaccionar de entrada. Sí, por eso muchas veces tal vez me catalogaron los que son más radicales en que yo soy demasiado tibio, ¿verdad? Pero yo creo que las respuestas más inteligentes son las que se hacen pensadas, ¿verdad? El plato, ¿cómo es la frase famosa del padrino? El plato más rico es el que se come frío, algo así, hay una frase famosa, ¿verdad? Sí, la injusticia yo creo que no me la olvido, ¿verdad? Y trato de, cuando uno, cuando trato de hacer algo, trato de tener en cuenta esa injusticia o reponer esa injusticia. De la misma manera que uno puede hacer, ¿verdad? Con su profesión, con su día a día. Así es. Uno último, doctor. Vamos a hablar del que está primero. Si podrías volver al tiempo atrás, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías, doctor, de tu vida, de la vida, del mundo? ¿Que Tacuara tire el penal hacia el otro lado? ¿Qué cambiaría? Pucha, no sé, Rocío, no sé. No quiero pensar eso, porque si no es como que me estoy arrepintiendo. ¿De carrera? Y pensé también, varias veces, ¿qué es lo que hice, verdad? No, yo creo que el proceso que hice me gusta, ¿verdad? Creo que fue un proceso de madurez, de un concepto que tenía dentro mío. De hacer salud pública, ¿verdad? Algo que no entendía mucho en mi formación. Salud pública, trabajar con la gente. Salud pública, entender, entender, la salud pública es como una profesión que no es solamente médica. ¿Sí? No es trabajar en el Ministerio de Salud. Hay mucha gente, yo hago salud porque trabaja en el Ministerio de Salud, ¿verdad? No, no, puede ser pública, trabaja en el centro privado también, ¿verdad? No, sino pensar en los problemas de salud de la población o trabajarlos a través de políticas de salud. Pero pensar de manera poblacional, ¿verdad? Pensar como piensan los economistas mucho, porque ahí está mi lado economista, yo creo, ¿verdad? Pensar un poco en los macros, ¿verdad? Y los ajustes que se hacen para mejorar la vida de la gente a través de leyes, a través de políticas públicas, ¿verdad? De ayudas, de cómo mejorar tu barrio, porque esas son las cosas que te hacen vivir más. ¿Vos sabés qué? Define mucho más, eso me mostró la salud pública, define mucho más tu esperanza de vida o tu calidad de vida, de cuánto vas a vivir y de qué te vas a morir. No tanto tu código genético, no tanto tu cara genética. Muchísimo más, pero así el 90% más, tu código postal. ¿Qué significa eso? Que ¿dónde vos sos? ¿Dónde te criaste? ¿Quiénes fueron tus amigos? Define muchísimo cuántos años de vida más o menos vas a vivir y de qué te vas a morir. Si vas a morir de un infarto a los 95 años o vas a morir de un cáncer de pulmón a los 30 o de un accidente de tránsito a los 25. Muchísimo. Y eso lo aprendí con la tía de biología y entendí que la salud pública es la herramienta de eso. Así que mi dedicación hoy, más allá de trabajar en la OMS, trabajando en la Universidad Nacional porque sigo enseñando, es compartir eso, ¿verdad? A ver si capto ahí uno que otro loco también que le guste esta especialidad. Qué lindo, doctor. Muchísimas gracias por compartir todas estas experiencias con nosotros. Queremos pedirte un autógrafo y que con una palabra nos digas cómo te sentiste. ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo te sentiste después de este interrogatorio? ¿Y algún mensaje para tus alumnos, para alguien en especial o algo que le ayude emocionalmente a sobrellevar estas fechas, por ejemplo? Sí, a ver, pensando en la salud mental, ¿verdad? Sí, nosotros hemos visto, inclusive en la epidemiología, vuelvo a ver ya, que este es un periodo difícil. Vemos un aumento del suicidio en esta época. Y mi mensaje otra vez no va a ser para esa persona que está pensando en esto. Mi mensaje va a ser para el compañero de esa persona, para el que está cerca de alguien que está más callado que antes. Para ese compañero de trabajo, para ese familiar que está raro, que no viene más a nuestras reuniones familiares, que algo le pasa, traigámosle a la casa, visitémosle, llamémosle, ¿verdad? Yo creo que es demasiado importante, no individualizar el problema, sino también la solución, no, más allá, para hacerlo colectivo y la solución también es colectiva, ¿verdad? Yo llamo a que entre las familias hablemos de eso. Yo, a ver, quiero contar algo y para hacerlo también, para que hablemos de esto. Yo tengo un hermano que tiene esquizofrenia. Y el proceso más difícil no fue tanto de él, de tener, de aceptar su condición y de medicarse y saber que muchas cosas en su vida no va a poder hacer porque tiene ese problema, sino fue más bien un proceso colectivo. Porque como la familia nos tuvimos que entenderle a él cómo es, ¿verdad? Y eso hoy le sostiene mucho más a él que a sus pastillas. Entonces, creo que, creo que eso es un mensaje que quiero dejarles. Los que tienen, uno cuando cuenta estas cosas, se va enterando que todas las familias tienen uno en esa condición y no hablamos de eso. Así que quiero compartir esto para que sea un jugo motor para hablar de estas cosas. Muchísimas gracias de corazón, doctor, por compartir eso con nosotros. Y hablemos de esto. Hablemos de eso, tal cual. ¿Firma, doctor? Te firmo, me firma. Me firma, me firma, es más fea. ¿Y cómo te sentiste? De hecho, el médico. No, gracias, te puse, estoy agradecido, ¿verdad? ¿Qué pusiste? Te puse gracias. La oportunidad y, bueno, también me siento también relajado, como si fuera que libere muchas cosas. Estoy en una etapa de mi vida que estoy analizando un poco, ¿verdad? Así que me vino bien tu terapia. Gracias, doctor. Encantadísima. Por favor, a las órdenes de Rocío. Nos vemos. A las órdenes.